Libra de mi vida y de mi amor Bueno, pues aquí les tengo que cantar, ¿verdad? Para que tengamos este ambiente Ay, que hace un frío Pero bueno, aquí estamos muy cobijaditos, muy contentos Dándole los horóscopos semanarios De Claudia Contreras Se pueden meter a mi página que es claudiacontrerasTV.com Y también hay consultas en el 249-23-63 Ya dije todo mi comercial Y para ti, mi Libra, que estás esperando Que te viene, bueno, pues comprometido Viene un aro de luz para ti maravillosa Un reencuentro con gente así como de otro tipo No, 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 tampoco eres extraterrestre Mi vida santa, me habla de más bien estar muy espiritual De estar muy conjugado con el amor Con la energía, muy comprometido En querer ya cambiar cosas El no chismear, ¿verdad? Si no tenemos algo bueno que decir El silencio es maravilloso Y que lo que tus ojos vean No lo digas con la boca Así es que ya te vas a ir quitando Las críticas de la gente Y estar criticón Porque no te lleva a nada Así es que promételo Que esta semana avanzarás Libra Elige lo que quieres ver Canal Puebla